... Continuamos la mañana hablando de empleo, en concreto de un proyecto que nos ha parecido interesante porque pone énfasis en ayudar de otra manera diferente a la habitual. La idea es facilitar el acceso al mercado laboral, fortaleciendo a las personas y trabajando en equipo. Nos va a dar más detalles Laia García, que es gestora de Programas de Inclusión Sociolaboral de Acción contra el Hambre. Hola, Laia, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, bien, buenos días. El empleo siempre preocupa mucho y hay acuerdo en que las fórmulas tradicionales de ayuda en la búsqueda de empleo no están funcionando. ¿Qué crees que está fallando o que ha cambiado en el mercado español? Sí, es cierto que tradicionalmente los programas de apoyo a personas desempleadas han estado muy focalizados en hacer acciones individualizadas o personalizadas a través de los itinerarios de inserción, que no siempre han dado los resultados deseados porque están muy enfocados a realizar tu currículum, a mejorar tu carta de presentación, pero bueno, es algo que a las empresas ahora mismo ya no les sirve. El mercado laboral ha cambiado, ahora lo que las empresas buscan en las personas son competencias, como la flexibilidad, el trabajo en equipo, la motivación, saber comunicarse. Entonces, bueno, todo eso a través de un currículum, digamos, más tradicional o de las formas típicas de buscar empleo, que es a través de mail o a través de las oficinas de empleo, las empresas no terminan de ver esto. Entonces, lo que tenemos que hacer es cambiar el enfoque de búsqueda de empleo a través de focalizarnos precisamente en esta mejora de competencias y en poner en valor todas las capacidades que tienen las personas a la hora de acercarse a las empresas. Y eso es lo que hacemos precisamente en Acción contra el Hambre a través de nuestro programa Vives Emplea. Nace con ese espíritu. ¿Hace cuánto, más o menos, para que nos hagamos una idea? El programa Vives Emplea se inició en abril del año 2014. Hasta el momento han pasado ya unas 2.000 personas por el programa y lo estamos desarrollando en 10 comunidades autónomas. ¿Y cuál es el perfil de la persona que puede, bueno, formar parte de este programa? Que ahora vas a ir contándonos un poco con más detalle, ¿no?, cómo trabajáis. Son personas que, ante todo, tienen que estar desempleadas. No tienen un límite de edad del programa. Participan personas desde 18 hasta 60 años. Y luego sí buscamos personas que tengan alguna dificultad extra para acceder al mercado laboral. Como, por ejemplo, mujeres que tengan cargas familiares, personas inmigrantes, parados de la graduación, personas que estén participando en programas de servicios sociales. Porque si buscamos un especial refuerzo, no a estas personas que lo tienen más difícil para entrar. Si es cierto que estamos muy focalizados en buscar perfiles o personas que tengan esta motivación por encontrar trabajo, que estén dispuestos a implicarse al 100% en un proyecto de estas características, y no tenemos tanto en cuenta ni su formación, ni los sectores donde trabajan, porque lo que buscamos es crear equipos heterogéneos que se complementen, ¿no? A través de esta complementaridad también hemos determinado que es un elemento de éxito. Estamos viendo imágenes aquí ahora mismo. En el programa, digamos que hay una persona que, bueno, tiene un papel de coordinador, de facilitador, no sé cómo le llamáis exactamente. ¿Y qué tipo de herramientas ofrece? ¿Qué se intenta dotar a la gente? Sí, esta persona, efectivamente, cada uno de los equipos que tenemos en marcha están coordinados por una persona, que su rol es el de apoyar y facilitar y abrir vías y indagar un poco en las personas y en el equipo para que ellas mismas descubran cuáles son sus potencialidades, descubran cuál es el objetivo que quieren conseguir y se planifiquen para desarrollarlo. Entonces el papel es un poco más de impulsora, el protagonismo de este proyecto está puesto totalmente en los equipos, totalmente en las personas, y ellos deciden absolutamente todo el desarrollo del programa. Es un dinamizador, digamos. Sí, es un dinamizador, además con un estilo muy dinámico, no es nada para un estilo ni clase, ni un curso, ni ellos son profesores, es todo como muy dinámico, muy vivencial, porque creemos que realmente cuando lo vives es cuando lo aprendes y lo puedes interiorizar. Y el trabajo en equipo, que es una de las herramientas y uno de los santos y señas del proyecto, ¿cómo casa con la búsqueda de empleo? Porque uno siempre piensa en, bueno, un trabajo puramente individual, ¿no? Yo necesito trabajo, yo busco trabajo. ¿Cómo me ayudan los demás? ¿Cómo me ayuda mi equipo? No sé, si se trabaja en un equipo estable, si es todos con todos. Sí, trabajamos en equipos estables de 20 personas, que trabajan durante 5 meses completos, ¿no? Y estas 20 personas, pues bueno, se ayudan en el trabajo en equipo en 3 aspectos. Primero a nivel emocional, digamos, son las personas cuando llevamos desempleadas mucho tiempo, y estamos mucho tiempo buscando trabajo, solas, en casa, sin ningún resultado. Creemos que es un poco el fin del mundo. Y llegar a un equipo de personas que son muy diferentes a ti, pero que en el fondo están en tu misma situación, a nivel emocional es clave, ¿no? Luego, por otra parte, a través del programa, ellos aprenden y viven realmente cómo es el trabajo en equipo. Y el trabajo en equipo es una competencia que hoy en el mercado laboral valora muchísimo. Entonces, cuando van a hacer entrevistas de trabajo, ellos ponen como ejemplo de, mira, yo sé trabajar en equipo y te lo puedo demostrar, ¿no? Y luego, por último, las sinergias que se crean, porque cada persona busca trabajo para ella y para el resto. Entonces, yo, por ejemplo, contacto con una empresa y le explico que formo parte de este equipo y le envío los currículums de mis otros 19 compañeros. Entonces, las oportunidades de éxito, obviamente, se multiplican, ¿no? ¿Y ese trabajo en red acaba cuando acaba el programa en sí? Bueno, los participantes acaban siempre vinculados, este vínculo emocional que tienen tanto entre ellos como con sus coordinadoras, ¿no? Entonces, al final, el impacto también es a largo plazo. Ellos siguen conectados vía móvil, se siguen enviando ofertas de empleo los unos a los otros. Luego, en Acción Contra el Hambre sí que hacemos un seguimiento de cómo están estas personas a los tres meses, a los seis meses y al año para ver un poco ese seguimiento, ver si continúan trabajando, si no, si necesitan apoyo. Además, como son programas de continuidad que nos quedamos en los mismos municipios, siempre tiene la persona coordinadora un poco de referencia, ¿no? ¿Y qué tipos de actividades hacéis? ¿Cómo podemos explicar? Bueno, todas las cosas que suceden a lo largo de estos cinco meses, como nos has dicho, ¿qué tipo de cosas se hacen, no? ¿Cómo se capacita la gente? Primero nos has dicho detectar dónde están tus fortalezas, ¿no? Que es aquello que te hace especial y que tú debes tratar de vender a, bueno, a quien te contrate, una empresa, un particular, da igual. ¿Y qué más? Y luego, a nivel grupal, ¿qué tipo de actividades se hacen? Bueno, se trabaja, la metodología tiene principalmente cuatro áreas. El primero son sesiones grupales, donde hacen sesiones que se reúnen las 20 personas juntas durante más de 10 horas a la semana. Entonces, es un trabajo, que es un proyecto que requiere mucha implicación y mucho tiempo. Durante esas sesiones grupales, pues, bueno, desarrollamos principalmente dinámicas grupales, píldoras formativas, ellos también comparten las ofertas de empleo que han visto, buscan trabajo. Esto viene complementado con una segunda línea, que son sesiones personalizadas con la coordinadora. Te realizan como mínimo una sesión al mes, lo cual se entrelaza tanto la parte grupal con la parte de desarrollo personal, lo cual hace que el desarrollo de esta persona sea exponencial. Tenemos una parte muy importante y clave de contacto con empresas, pero ya no es un modelo en el que les respondemos a los currículums y enviamos ofertas, sino que es un modelo donde invitamos a las empresas, sobre todo a los responsables de recursos humanos, a venir a los equipos, a venir a los espacios, ya que nos expliquen simplemente cómo son los procesos de selección en su empresa. Y a partir de ahí, ellos ven un equipo de 20 personas que está consolidado, los conocen y luego a raíz de ahí, pues, hemos conseguido también algunas inserciones. Y luego, por último, participación en eventos. Es un proyecto muy abierto, no queremos que se queden cerrados en el espacio, sino que salgan, que participen en foros, se relacionan entre ellos los equipos de la misma comunidad autónoma, hacemos encuentros para que vean todo el potencial que tienen. Y bueno, sí, como has dicho, primero hay una primera fase muy fuerte de consolidación del equipo y de autoconocimiento, de cuáles son las competencias y los aspectos que tienen a mejorar. Luego definen un plan de acción, definen cuál es su objetivo final y deciden cómo van a conseguirlo y lo ponen en marcha. Digamos que hay muchos agentes implicados, ¿no? Esta sería una de las diferencias respecto a esos otros programas más tradicionales de búsqueda de empleo. Y es que aquí es eso, ¿no? Te tratan de conectar desde el principio, bueno, con el mundo de la empresa, con caras visibles del mundo de la empresa, ¿no? No en abstracto, no es mandar un currículum, es que haya un feedback más real, ¿no? Sí, efectivamente, las empresas son, bueno, agentes colaboradores principales de nuestro proyecto. Tenemos convenios de colaboración con muchas empresas que participan edición tras edición, tanto a nivel regional como nacional. Y además este modelo que les planteamos a las empresas les encanta, ¿no? Porque les ofrecemos la oportunidad en una charla de a lo mejor dos horas, o en un taller de dos horas conocer a 20 candidatos diferentes que pueden aportar mucho a las empresas, los ven en marcha, los ven en acción, ven cómo se comunican, cómo trabajan en equipo, y eso es un plus que otorgamos, ¿no? Además, también un elemento clave es que el modelo de implantación que tenemos con estos proyectos es a través de convenios de colaboración con ayuntamientos. Entonces, siempre estos proyectos están en los locales del ayuntamiento, las personas participantes que nos llegan son a través de derivaciones propias, y además luego estamos muy en contacto con los servicios de empleo de estos ayuntamientos. Entonces, las potencialidades que se ofrece, ¿no? Esta triangulación de agente público con la entidad, con empresas privadas, los resultados son muy buenos. Y antes nos decías que allí donde llegáis, repetís, ¿es parte del espíritu del proyecto o es algo que, bueno, ha sucedido casi sin buscarlo? Bueno, es parte del espíritu, ¿no? En Acción Contra la Humber que vemos mucho en el trabajo en red, en la consolidación de los programas, entonces cuando llegamos nuevos a un ayuntamiento, a un espacio, a un barrio, a un pueblo, lo que hacemos es, primero que nada, reunirnos con todas las entidades, decir que estamos allí, ver cuáles son las vías de colaboración, fomentar sinergias porque llegamos a las localidades para quedarnos, ¿no? Entonces, si es cierto que hacemos un programa de cinco meses, luego hay un periodo de selección, volvemos a repetir otros cinco meses, y así de forma continua. Tenemos algunas localidades donde ya estamos por la quinta edición, ¿no? De desemplea. Y en términos de resultados, cuéntanos un poco cómo os ha ido, ¿no? Ya lleváis unos cuantos años, habéis repetido en muchos sitios, ¿qué grado de inserción real se consigue? Que no creo que sea el único objetivo, ¿no? Porque también tiene mucho que ver con la autoestima, con trabajar, ¿no? Con verte de nuevo, con posibilidades. Pero en términos de cifras, ¿puedes darnos algo? Sí, pues a día de hoy, a nivel nacional, la cifra de inserción está en un 54% durante los cinco meses del proyecto, que son unas cifras muy positivas, teniendo en cuenta la situación en la que se encuentran muchas de las personas participantes. Y si es cierto que en los meses posteriores, esta cifra suele aumentar hasta un 60%, más o menos. Los sectores profesionales son muy variados, porque cada equipo es muy diferente, pero bueno, sí se puede destacar el sector de la hostelería, la administración y el comercio. ¿Y se busca que sean compatibles, digamos, que cuando haya un equipo que trabaje en la línea de la hostelería, por ejemplo, se tienden a agrupar o da igual? Es que no sé si, hasta qué punto, ¿no? Es fácil trabajar con gente que proceda de sectores muy diferentes, con, bueno, profesiones muy distintas. Entonces, ¿es fácil trabajar en red cuando no tiene nada que ver lo que yo hago con lo que tú haces? ¿Da igual? De hecho, es más sencillo porque en ningún momento se ven como competencia. Entonces, claro, si yo voy a ofertar mi currículum a una empresa, pero yo soy administrativa, mi compañero es peón, pues no somos competencia. Entonces, a mí no me importa enviar el currículum de parte de todos porque somos todos complementarios. O sea, que es parte de lo... Es parte de la esencia. Cuanto más heterogéneo sea el equipo, mejor. También en edades, ¿no? La diferencia de edad nos permite romper muchos prejuicios. Los mayores siempre piensan, es que los jóvenes lo tienen más fácil y los jóvenes es que los mayores lo tienen más fácil. Entonces, bueno, trabajar en esta heterogeneidad nos permite romper muchos prejuicios y sobre todo motivarles, ¿no? Y darles la confianza que necesitan para retomar esa búsqueda. ¿Y por sexos? ¿Mujeres y hombres acuden de alguna manera? Bueno, intentamos que sea equitativo, pero sí es cierto que participan más mujeres que hombres en el programa. Bueno, Laia, pues gracias por haber visitado la Aventura del Saber, por explicarnos un poco más sobre este proyecto que está dando tan buenos resultados y que, bueno, que no estaría de más, ¿no? Que muchos otros tomen ejemplo y apliquen al menos algunas de las cosas que consideren interesantes, ¿no? Que está dando resultados y de eso es de lo que se trata. De acuerdo, muchísimas gracias. Vamos con la serie El Túnel del Tiempo.